Se que te fuiste por una desilusión Que te rompió el corazón Y que te maté el dolor Pero en la vida todo tiene solución En una simple decisión Ya lo pasado pasó Ay amor, ay amor Como me duele tu adiós Ay amor, ay amor No sé que culpable fui yo Ay amor, ay amor Como me duele tu adiós Ay amor, ay amor Te juro que dañarte no fue mi intención Perdóname amor si te rompí el corazón Si jugué contigo, si me rindaste lo mejor Y ahora por lo que hice tú me dices vaya adiós Que el amor se terminó Eso no lo puedo entender No me hagas sufrir Que no te quiero perder Dímelo, explícame por qué no me perdonas Si yo no soy perfecto ya entiende mi razón Si yo te amo, mi amor Si yo te amo, mi amor Con todo el corazón Ay amor, ay amor Ay, como me duele tu adiós Ay amor, ay amor La diga culpable fui yo Ay amor, ay amor Ay, como me duele tu adiós Ay amor, ay amor La diga culpable fui yo Yo sé, amor Que tú nunca ya volverás Y hoy estoy Perdido hoy sin tu calor Y sé, también Que tú nunca me olvidarás Porque, los dos Vivimos algo especial Sé que te fuiste por una desilusión Vivimos algo especial Que te rompí el corazón Y que te mate el dolor Hoy Pero en la vida Todo tiene solución En una simple decisión Ya lo pasado pasó Hoy Ay amor, ay amor Ay, como me duele tu adiós Ay amor, ay amor No sé culpable fui yo Ay amor, ay amor Ay, como me duele tu adiós Ay amor, ay amor Ay, como me duele tu adiós Oye, ni el tiempo ni la distancia Podrán borrar lo que tú y yo vivimos Te lo dicen Te lo dicen Original Day Macu Ey, Evolution Xavalan Music Pueblo El Jefe DJ Martin The Black Lion Muchachos, tranquilos Que no nos molesta Que traten de copiar Nuestro estilo Como sea Sigan intentándolo El Jefe del 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 Je